5 de junio, años que vivió San José Los años que vivió San José no los dice el Evangelio ni otra escritura auténtica, ni el tiempo en que murió. Lo que se tiene por más cierto es que era muerto al tiempo de la pasión del Señor, porque si viviera no encomendara a Él desde la cruz a otro su benditísima madre. Y algunos dicen que era ya muerto cuando Cristo hizo el milagro en las bodas de Cana de Galilea, porque diciéndose que la Virgen y Cristo y sus apóstoles se hallaron en ellas, no se dice nada de San José. Pero esto no es cierto, solo es que después que Cristo nuestro Señor, siendo ya de doce años, se fue a Nazaret con su madre y su padre, putativo, estuvo con ellos como hijo sujeto a sus padres, sirviéndoles y obedeciéndoles como queda referido, y este tiempo parece que debería ser algunos años, pero cuantos hayan sido, el Señor lo sabe todo. El cuerpo de San José fue sepultado en el valle de Josafat, como Diveda, y cerca del sepulcro donde después fue también depositado el cuerpo de la Sacratísima Virgen en el mismo valle, entre el monte Sion y el monte Olivet, como dice Brucardo, queriendo nuestro Señor que los sepulcros del esposo y esposa que tanto y tan puramente se habían amado, fuesen juntamente de los fieles reverenciados. De San José, además de lo que se halla en las sagradas letras, y aquí queda referido, muchos y muy grandes santos han escrito homilías, sermones y tratados en sus obras. Hasta aquí, el Padre Rivadeneira. Oración Poderosísimo protector y amabilísimo abogado mío, San José, dulce esperanza de los pobrecitos, amoroso hechizo de las voluntades, imán suavísimo de mis cariños, deliciosísimo manada de mi devoción y compasiva misericordia de mi alma. Os ofrezco humilde mi complacencia, amante de todas vuestras excelencias y gracias, y os doy mil parabienes, de que sois tan gran santo y de tanto poder, que socorréis a vuestros devotos en todas esas necesidades. Socorredme, bendecidme, consoladme. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, bendecido, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos. Feliz día para todos.